Hola, sí, buen día. Y si hoy ya es martes, así que el sábado empieza, así que si ya las tareas, falta igual, faltan unas cuantas cosas, pero bueno, sí, todos estamos trabajando de acuerdo a lo planificado. Pero con su experiencia, siempre llegando a los últimos días, se acelera mucho el trabajo, la tarea, las cosas que faltan. Sí, este año, aparte, tuvimos la particularidad de que, debido a que el río estaba crecido, tratamos de postergar la sacada de los juegos lo más posible, porque la verdad que el parque era un lugar, digamos, una de las pocas alternativas que había. Entonces, la verdad que lo tratamos de dilatar bastante para permitir que toda la gente de Colón y los turistas tuvieran un lugar donde estar. Así que por eso ahora estamos un poco más apurados. Señora, como titular de Lima, ¿está permanentemente en contacto con Hugo Silva? Sí, sí, por supuesto, sí. ¿Hoy por hoy cómo estamos en el arte sanado? ¿Bien? Tenemos los, digamos, estamos bien, tenemos los problemas que a nivel país es imposible de obviar, que es que muchos artesanos no dejan de sentir la crisis económica si se les hace complicado venir. Muchos que eran del norte también están sufriendo el tema de las inundaciones, así que también están complicados por ese tema. Nosotros estamos asistiendo a través de acá, Hugo, de cada uno que llama cuál es la problemática que tiene y ver de qué manera se la podemos solucionar. Así que, bueno, desde nuestro lado, digamos, los ayudamos, los vamos a buscar, los vamos a buscar. O sea, se les asiste en lo que se puede, pero bueno, hay algunos que no pueden venir, pero igual hasta ahora tenemos muy buen número. ¿Está todo listo entonces? Sí, está todo en marcha. En marcha. Todavía listo, no en marcha. Sí, 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 pero lo que se ve en las carpas, tenemos buen piso, vamos a tener buena refrigeración, el sector originario también. O sea, la tarea es intensa que muestra, claro, que la fiesta ya se repila. Sí, sí, ya por eso, como vos decías, están todos los, o sea, todos los que tienen que estar actuando, están actuando ahora. Se están terminando de armar las dos estanzas ahora, las carpas, el escenario, como habrás visto. Así que ya muchos artesanos vienen el jueves y empiezan a venir. Así que ya en estos dos días ya empiezan a llegar. ¿Se siente satisfecha hasta ahora con todo el trabajo? ¿Por qué le falta algo? ¿O quiere la fiesta encima? Faltan tantas cosas, todavía estos días son como muy estresantes, porque es donde surgen los problemas reales y concretos, que en vez de 15 era de 12 metros, que en vez de 4 hay 5, o sea, las cosas que hay que solucionar, pero realmente, como siempre, no hay un equipo de gente que ya estábamos trabajando hace unos cuantos años, así que todos sabemos claramente lo que cada uno tiene que hacer. Y bueno, más allá de las particularidades de cada fiesta, lo general ya todos lo sabemos. Así que sí, por supuesto que estoy satisfecha. Y la verdad que lo que todos deseamos es que el río siga bajando, que el tiempo sea bueno, que los turistas vengan, porque la verdad que la mala pasada del río hizo de que se hayan caído las reservas. Si bien ahora todo se está recuperando, el río está bajando, ahí en la zona costera hay un montón, la gente, las cuadrillas están trabajando a full. Bueno, todo esto dejó una marca. O sea, el río ha dividido un poco los trabajos, por un lado la gente al turismo y otro lado artesanía. Y claro, sí, la verdad que, digamos, la realidad es que prioridad era también poner la zona costera en funcionamiento. Vos fijate que la semana pasada apenas empezó a bajar un poco, se hidrolabó toda la costanera. O sea, la verdad que la suciedad que queda después de la... Bueno, ustedes lo saben, queda muy feo. Así que todos los esfuerzos, en principio, la mayoría de los esfuerzos fueron para ese lado. Pero bueno, acá también nosotros tenemos otra gente contratada. Así que esto se hizo, se sigue haciendo a un nivel... Ya te digo, la única diferencia que hubo con otros años es el tema de los jueguitos, que los dilatamos tres, cuatro días. O sea, un fin de semana los dejamos porque era el fin de semana que no había río, no había nada y bueno, había gente para que la gente pudiera venir. Y yo siempre le pregunto a Uda Silva, y se la tramito a usted ahora, tenemos la fiesta del metal, ¿siempre se piensa futuro? ¿Se planifica futuro? Sí, lo que pasa que el rubro... Vos me preguntás cuál va a ser el rubro del año... No, 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 solamente decirle, vamos a pasar esta fiesta, pero ya se tiene en mente para el año que viene, tal cosa, mejoramos aquí, hacemos allá. Lo que pasa que tiene un poco que ver con el rubro destacado que va a ser, que eso lo sorteamos el domingo, que es el asado de los artesanos. Por norma o por costumbre, ese día que se entregan las ruecas, que se entregan los premios, que es un día festivo, que ya todos estamos relajados porque es el último día, que comemos el asado, ahí se sortea cuál va a ser el rubro para la próxima edición. Entonces, en función de ella, hay todo un año para planificar. Señora, siga dando órdenes, siga observando todo, gracias. Gracias a ustedes, chao.